No sa, no sa, así voce me mata Ay, se tu pego, ay, ay, se tu pego Delicia, delicia, así voce me mata Ay, se tu pego, ay, ay, se tu pego Un sábado, una balada A gallera comenzó a danzar Y con su avenida más linda Tome coraje y comencé a palar No sa, no sa, así voce me mata Ay, se tu pego, ay, ay, se tu pego Delicia, delicia, así voce me mata Ay, se tu pego, ay, ay, se tu pego Un sábado, una balada A gallera comenzó a danzar Y con su avenida más linda Tome coraje y comencé a palar No sa, no sa, así voce me mata Ay, se tu pego, ay, ay, se tu pego Delicia, delicia, así voce me mata Ay, se tu pego, ay, ay, se tu pego Ay, se tu pego No sa, no sa, así voce me mata Ay, se tu pego, ay, ay, se tu pego Delicia, delicia, así voce me mata Ay, se tu pego, ay, ay, se tu pego